La bandera que tanto extraña a mis paisanos La tenemos aca Pueden observar tambien Estas cositas Que muchos paisanos La lucen En el exterior Pueden observar Todos los productos nostalgicos De nuestro pais El Salvador Para que se echen los tapis La bandera Echando un cafecito Identificando este coso Salvadoreño Pueden ver Pueden ver esta gallinita ¿Pueden ver esta gallina? ¿Qué? 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 ¿Pueden ver esta gallina? Gracias.